Bienvenidos a Islam in Spanish La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso Todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo Y a quien Allah subhanahu wa ta'ala desvíe, nadie podrá guiarlo Atestigo que nadie merece ser adorado excepto Allah Quien no tiene asociados Y atestigo que Mohammed, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero Este título, ¿Por qué los musulmanes decimos Allah? Está basado en una plática originalmente presentada por el Sheikh Yusuf Estes Quien es americano, él es un ex-jerarca de la iglesia cristiana Su página es www.shareislam.com S-H-A-R-E-Islam.com El Sagrado Libro del Corán es la escritura sagrada para los musulmanes Y como tal, conforma la base para la enseñanza del Islam El Corán se encuentra en el idioma árabe Idioma en el que fue revelado por Dios Y utiliza la palabra árabe Allah Para referirse al creador y sostenedor de todo el universo ¿Cómo podemos entender el significado de la palabra Allah? En el lenguaje árabe la palabra Allah gramaticalmente representa el estado más puro e incambiable De unicidad e inigualdad Es decir, esta palabra no puede llegar a tener plural ni género como en el español Cuando decimos Dios, dioses O en el caso femenino, diosa o diosas También existe un significado de dignidad en adoración A algo único e inigual Literalmente, la palabra Allah significa El único que merece ser adorado El único que merece adoración Allah es el nombre que Allah mismo utiliza en el Corán Cuando se refiere a sí mismo O se describe a sí mismo Algunos pueden preguntarse ¿Por qué el término nosotros es utilizado en el Corán para referirse a Allah? O también Si es evidente de que Allah es uno Y es singular ¿Por qué se refería a sí mismo diciendo nosotros? Aún en idiomas como en el inglés o en el español El término nosotros es usado O mejor, utilizado En un sentido mayestático O sea, que revela autoridad Revela respeto O la respetabilidad, mejor Del que habla Por ejemplo Un rey dice Nosotros decretamos la siguiente ordenanza O nosotros ordenamos esta sentencia ¿Ve? Ahí está aplicado el término nosotros Y se refiere a un rey Ahora Si Allah es el ser Quien es el único Quien merece nuestra sumisión El único Quien merece nuestro respeto El único Quien merece nuestra adoración Y así lo reconocemos Entonces Así mismo reconocemos Su majestad Su autoridad Su gloria Cuando él se refiere a sí mismo Y usa la palabra Nosotros Adicionalmente Cuando nos referimos a cosas Decimos Este O esta O ese O esa Aquel O aquella Y aquí estamos utilizando Pronombres demostrativos Pero Denotamos respeto Cuando hablamos A personas Y decimos Vosotros sois Ustedes son Vosotros decís Y aquí Estamos utilizando Pronombres personales Todos los musulmanes del mundo Sabemos Y lo reconocemos Que Allah mismo Se llama A sí mismo Allah Y él fue Quien escogió El idioma Árabe Para transmitirnos Su mensaje Utilizando Al ángel Gabriel Y al profeta Mohammed La paz de Dios A con él Para darnos El sagrado libro El Corán Pregunta ¿Qué creen Los musulmanes Sobre Allah? La creencia Sobre la Deidad De Allah Es la expresión Del más puro Prístino Y simple Monoteísmo Allah Es el único Dios Que merece ser Adorado Y venerado El Islam Ofrece El concepto Monoteísta Del Dios Único Todopoderoso Quien es Absolutamente Perfecto Y sin ninguna Deficiencia Sin compañeros Ni copartícipes En su atributo Como creador Absoluto Y sin ninguna Comparación Con todo lo que Él ha creado Los musulmanes Hacen Una fe Manifiesta E inquebrantable Sobre Allah Con todos Sus nombres Como él mismo Se ha descrito Y con todos Sus maravillosos Atributos Como se hayan Mencionados En el sagrado Libro del Corán Y en la sunna O enseñanza Del profeta Mohamed La paz de Dios Sea con él Recordemos que la sunna Corresponde a las enseñanzas Del profeta Mohamed Desde que él empezó A recibir la revelación A los 40 años Y hasta los 63 Cuando dejó Este mundo Todo musulmán Sabe Que en su corazón Y en su fe Debe ser Positivo Y afirmativo No hace Ninguna negación En cuanto a los nombres Y atributos De Dios Tampoco Puede afirmar Unos Y negar Otros Por ejemplo Cuando dice Allah es Al-Hai H-A Doble I Allah es Al-Hai El viviente No puede voltearse Y decir Él no posee vida O cuando dice Allah es Al-Basir Quien todo lo ve Y luego voltearse Y decir Que Allah no lo ve todo De la misma manera No debe hacer similitud Entre los atributos De Allah Y los de su creación Por ejemplo Si el Corán Menciona Las manos de Allah No se tiene que hacer similitud Con las manos De sus criaturas O sea El ser humano O cuando se menciona La voz de Allah Para nada Debe hacerse comparación A la voz de los humanos El Islam El Islam Elimina cualquier Concepto Antropomórfico O cualidad Humana Cuando se refiere A Allah El Islam elimina aquellas palabras que por ser ambiguas o vagas en su significado se pueden prestar a alguna mala interpretación. Pregunta, ¿cómo es la comprensión de los musulmanes con respecto a la naturaleza de Alá? Por las enseñanzas mismas contenidas en el sagrado libro del Corán y las enseñanzas que nos ha dejado el profeta Mohammed, la Padre de Sakonel, en la Sunna, el musulmán comprende cómo es la naturaleza de Alá, sus nombres, sus atributos y todas sus características. Citamos muchos ejemplos. 1. Alá es el más clemente, el más misericordioso. 1.113 de los 114 capítulos del Corán empiezan diciendo Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Otro ejemplo es, Alá es el único Dios verdadero, el único que merece ser adorado, Él no ha sido engendrado ni creado. Estamos hablando de la comprensión de los musulmanes respecto a la naturaleza de Alá. Otro punto que comprende el musulmán es, Alá es el sustentador de todo lo visible y lo invisible. Él no necesita de sus criaturas, sus criaturas necesitan de Él. Él creó todo el universo, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Otro punto es, Alá es el creador. Alá creó al ser humano y a los genios para que lo adoren. Todo, todo en el universo glorifica a Alá. Otro punto es, Alá es todopoderoso. El musulmán comprende que Alá es absolutamente justo, Él es perdonador y compasivo. Lo único que Él no perdona es que nosotros lo asociemos y hagamos adoración a otro ser que no sea Él y le buscamos socios o copartícipes en su grandeza y majestuosidad. Pero afirmamos, Alá es perdonador y compasivo. Otro punto de comprensión del musulmán sobre la naturaleza de Alá es que el musulmán comprende la naturaleza de Alá como creador. Él ha creado también a los ángeles y a los genios y a los demonios. Él creó y sustenta todas las leyes que sustentan a todo lo creado y la creación toda glorifica a Alá. El musulmán comprende en la naturaleza a Alá diciendo que Alá es amor, compasión y perdonador. Él siempre ha enviado a la humanidad sus profetas y mensajeros como una guía hacia su sendero y como una meta final de su justicia. Nos señala como premio al paraíso como una dicha eterna para los que seguimos sus mandatos pero también nos señala el infierno como recompensa a nuestras malas acciones en esta vida. El musulmán comprende como Alá nos envió a sus profetas algunos de ellos como mensajeros tales como Abraham y David o Salomón a algunos le ha enviado a sus profetas